se maquillan y le ponen en el baño. Ah, sí, 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 sí. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Nosotros los hombres tenemos que talarte. Vamos a su challenge de balbuso en cuarentena, una mierda así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer con... Yo te voy a... No te rías, déjame decir. A mí me gusta, tú te ríes mucho, espérate. Está bien ya, me voy a poner serio. Perfecto. No me voy a poner serio. No me voy a poner serio. No me voy a poner serio, ya. Entonces yo voy a poner el líquido, yo voy a poner el líquido. El líquido es este, el líquido es este. Es el líquido. Diablo, loco, pero qué maldita chenche, loco. Ah, de nuevo, ¿cómo fue que tú miraste el cepillo? Pero no te rías, porque es que no me sale bien si te ríes. Si te ríes. Está bien, está todo. Está bien, en serio. No me voy a poner el líquido. Ah, sobra.